¡Ey mundo! ¿Qué tal? Bueno, espero que todos estéis muy bien Yo aquí también, aunque con mucho calor Ya sabéis, sigue el calor aquí aumentando Con estos pelos pronto me voy a coger una coleta Aquí lo tengo, porque hoy no quería estar con coleta aquí para grabar el vídeo No siempre con coleta, pero mira Me da un calor esto, este pelo Bueno, hoy vengo con bolsita de productos terminados De cosmética, belleza, higiene, en fin, esa mezcla Ya sabéis que separo siempre limpieza y luego pues el resto de cosas Pues tanto perfume, como maquillaje, como cremitas y tal Pues todo eso es lo que toca hoy ¿Queréis ver mis comentarios y mis últimos productos terminados? Pues quedaros que comenzamos Bien, vamos con ello A ver, os enseño lo primero Este champú, Argan Oil se llama Es un champú hidratante, pero de 150 mililitros Súper mega baratito, me costó Ya está borrado aquí de la ducha y tal Un euro y algo Y a ver Los champús barateros no podemos pedir Ni que no tengan fosfatos Ni, en fin, esto pues llevará De todo, supongo Viene en otro idioma y no lo puedo leer bien Pero, pero vamos, la verdad Es que Me limpia bien el pelo O sea, es que me lo deja limpito Vamos, que no Yo la verdad que no tengo el pelo ni graso Lo tengo en todo caso un poco seco Un poco deshidratado Pero vamos, luego no me da muchos problemas Ni de caspa, ni de grasa, ni de nada No sé si es porque con la jena Que me doy, pues eso Mantiene el pelo, digamos En buenas condiciones Sanote Porque eso lo tengo Sí que lo tengo fosco luego Porque lo tengo muy fosco y tal Pero es la naturaleza de mi pelo O sea, luego ya yo no me da problemas Mi pelo no me da problemas Es fuerte y fosco Pero luego no tengo muchos problemas La verdad Y a mí me lo deja muy limpio Ni me da grasa, ni me da caspa Ni nada Ya os digo que yo creo que la jena Es que a mí en eso me hace Porque desde que yo uso jena En los años que hace que uso jena No he tenido ni un solo problema Ni de caspa, ni de grasa Ni de ese tipo de cosas Ni de quedarme el pelo así Que con poco pelo o tal Nada Yo tengo el pelo fuerte, la verdad Y lo único que mi pelo es fosco Pues eso sí es así Ni rizado ni liso Un poco ahí de mezcla Sigamos Bueno, pasta de dientes white De Carrefour Dos en uno Pues bien ¿Qué os voy a decir? No es cara Para el precio que es Es baratito bien A mí me sigue gustando más los de Oral-B Pero bueno, es que en cada baño tenemos A mi marido le gustan más estos líquidos Que a mí me gustan más los de tubo Entonces, de hecho en el mismo baño Él tiene uno de estos Y yo otro de tubo Y este estaba en el baño de aquí abajo Que lo usábamos los dos Cuando nos da la vena Pues unas veces nos lavamos los dientes aquí abajo Y otras veces arriba Dependiendo de donde estemos Y bueno, pues este le hemos gastado Yo le he usado también Y está bien Está bien Sin mayores pretensiones Porque el precio que tiene Tampoco puedo pedir Que sea a la bomba A ver qué más sale Listerine Este le compré en Aldi Que es pequeñito Es del cuidado total Enjuague vocal Completo y avanzado A mí Listerine es una marca que me gusta La hay también en Mercadona Aunque es de tamaño pequeño Yo lo encontré en Aldi Que quisiera comprarme otro para viaje Para llevarme Pero bueno No sé si lo encontraré Ahora tengo en uso Uno de la marca Pues no sé si es Bosque Verde o Hacendado No sé Uno de los de Mercadona De la marca de Mercadona El que es de menta Que es cuidado completo Total o algo así Y bueno Está bien Está bien Tampoco voy a decir la bomba Pero no está mal Está bien Lo estoy usando Y como ahora con el irrigador Me echo siempre ahí También Aunque yo luego me hago enjuagues Con ello puro Pero también lo echo en el irrigador Y la verdad es que está bien Está Me gusta A ver otra cosa Esfoliante Facial de uso diario De la marca 100 Que ya sabéis que es la de Lidl Me dura la vida Aunque lo uso todos los días Y me gusta Es otra cosa Igual Si comparamos calidad Precio Haciendo la comparativa Pues la verdad es que sale Es bueno Porque el precio que tiene Es muy barato Igual Es un euro y pico Así Muy barato Entonces está bien Ahora estoy usando Este que os enseñé Hace unos cuantos vídeos Este que es de Body Shop Mira Es súper hidratante Me gusta mucho Pero claro Es más caro Es más caro A ver Que lo tiro todo Que lo tiro Otra cosa de Mercadona La verdad es que salen Un montón de cosas De Mercadona Se nota donde compramos ¿Verdad? Este me gusta bastante El Body Sprite Rosa Blanca Este me gusta mucho También tengo el azul Que el azul no sé No sé cómo se llama Y también tengo el naranja Que ha sido un descubrimiento Que es el de flor de naranja O algo así Que me gusta mucho Mucho Pero bueno Que estos los uso Siempre voy usando Lo he hecho en la almohada Lo he hecho por la cama Lo he hecho en la habitación Según me da la vena Es que yo lo voy echando Por todas partes Más Esto de Se llama Shaken Es de la marca Esta Como la crema Seckpond De Una crema facial Barata Que ha tenido Mucha polémica De si era muy buena A gente que le gusta mucho A gente que no le gusta nada Esto es Una solución líquida Con colágeno Y aloe vera ¿Lo veis? Colágeno y aloe vera Y valía Que se solucione Colágeno hidrolizado Y aloe vera Para el cuidado De la piel facial Y corporal Y sí Está bien Pero como es tan líquido Algunas veces no sabes Si Si hace efecto O no O sea Yo el caso es que me lo echaba Y me lo echaba en la cara Y parecía como un tónico Pero tampoco Podría decir yo Que es un tónico ¿Sabes? No sabía si luego podía echar crema O no Porque como esto lleva colágeno Y aloe vera Algunas veces lo dejaba tal cual También me lo he echado por el cuerpo Y bueno Ahí notaba menos La verdad Porque a mí me gusta que me hidrate mucho Necesito crema Para el cuerpo yo necesito crema No me vale algo líquido Líquido Esto es así Simplemente era girar el tapón Para que salga el líquido Y bueno Pues no sé si lo volveré a comprar Porque la verdad es que Lo he tenido mucho tiempo Ya al final Me había caducado Ya al final Me había caducado Y la verdad es que Lo he tenido que tirar Un poquito que me quedaba Porque no acababa yo De encontrarlo La forma ideal de usarlo La verdad Si alguna lo tenéis Y me decís Como lo usáis vosotros Si os gusta mucho Pues me lo ponéis en comentarios ¿Vale? Más Johnson's Body Care Sensations Gel de ducha Para piel delicada Bueno Este lo tenía en el baño De mis hijos Yo Uso geles de estos también Para ponerlos En los botes dosificadores Para lavarnos las manos O sea Yo compro geles de estos Para todo Digamos Este está muy bien Era muy suavito Dejaba La piel muy suavita Y el olorcito es muy agradable Muy No es de bebé Pero Es como muy de niño Y está muy bien A mí me gusta usar estas cosas De vez en cuando Y te digo Que lo usaba para las manos Y para todo Voy rellenando botes Con ello Otra cosita A ver Ah Estas El cartón Lo dejé Las rojas Que son las que me gustan A mí Ya sabéis Las gotitas Estas Gotitas Pone Vital Concentrado Lifting Regenerador Aceite de onagra Y aceite de baoba Son las gotitas Estas que yo me echo por la noche Que son de Mercadona También Caña se llama Y estas valen un euro O así también Muy barato Para el precio que tiene También está bien Bueno Esta máscara Que me ha durado un siglo De la marca Abril Es una máscara De herbolario Yo me la compro Esta me la he comprado Una vez Ya no sé si me la voy a comprar Pero la tengo un montón Ya veremos Tengo que ir gastando Pero esta me la compré En el herbolario Donde me compro El índigo y demás Por internet Y la verdad Es que Estuvo muy bien Pero no era waterproof Pero estaba bien Ya está gastada Pues ahí se queda Mascarilla Hydra Bomb A mí me gusta mucho Esta mascarilla Es de Garnier Mascarilla hidratante Revitalizante Con Tenía como Granada Como la De la granada Las semillas No, las semillas no Dice Una mascarilla El equivalente a una semana De ser un hidratante Me ha gustado Es de las que te pones Aquí la máscara Simplemente es ponértela Y tenerlo ahí un tiempo Como 15 o 20 minutos Y te deja la piel Muy hidratada Muy bien Otra cosita De 100 Tónico De limpieza facial Este tónico Para el precio que tiene También está bien También me gusta He de deciros que el que tengo ahora Me gusta bastante más Pero es más caro Es también el de Body Shop El de la línea esta De vitamina E Tengo tanto el tónico Como 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 El limpiador Que antes Así Cuando El que os he comentado con esto El limpiador facial Y me gustan más Esos dos Pero claro No tiene nada que ver El precio de esto Con Con Body Shop Entonces Volveré supongo a eso otra vez A ver Otro Bueno Si me ha gastado Este la tiene que haber gastado Mi marido De lo mismo que os he dicho No comento Porque ya os lo he dicho todo Más Esta cremita Antiedad Colágeno Masilanol Es de Mercadona Ni Fu Ni Fa O sea Está bien y tal Pero vamos Tampoco es que sea La bomba No está mal No sé si repetiré Era muy barato Por eso lo compré Me costó 4 euros Yo creo Y bueno Está bien Pero me gusta más Casi la crema de 100 de Lidl Que es muy barata también A ver Dos cositas más Esto ya se me ha secado Ya no tenía casi nada Es de Bell Para cuidar las uñas Por cierto Me tengo que comprar algo más Porque las tengo fatal Últimamente Es Reconstructor intensivo De Bell Esto Estaba Estaba bien Pero claro Ya lo tenía tiempo Se me ha ido secando Y bueno La verdad es que tengo El aceite de Mercadona Para las uñas Que la verdad Que a mí Lo empecé a usar Con mucha ilusión Y ya no me va tanto Ya no me está gustando tanto Todavía me tengo por ahí Y luego me compré En la farmacia Una Una especie de esmalte Protector Endurecedor Y demás Que bueno Lo estoy probando Pero ahora mismo Las uñas no las tengo bien Por eso ni me las pinto Para dejarlas A ver si se van recuperando Ellas solitas Poco a poco Una cosa que sí me gusta mucho Es esto El aceite de Morocanoil Es el aceite de Argan Que pone tratamiento Morocanoil El tratamiento Para el pelo Yo lo uso para el pelo No sé si vale también Para el cuerpo Viene aquí tan pequeño Que no lo puedo ni ver Me compré este botecito Hace tiempo Y con una gotita Ya bastante La verdad es que Es muy agradable el dolor Y además el pelo Te lo deja muy bien también Yo esto me lo doy Con el pelo seco ya Y todo Tengo que comprarlo Porque no tengo Nada de este A ver si me compro pronto A ver que más cosas Quedan por aquí Salen botecitos pequeños Ah, mirad Sale la muestra Que me dieron De un limpiador facial Que se llama Volcanic Ash Es un esfoliante Para la cara Que bueno Estaba muy bien Te dejaba la cara negra Pero yo creo que os comenté En algún vídeo Porque está súper gastado A ver si ahorro Porque estas cosas son caras Aunque bueno Porque es de MAC Pero bueno Tampoco es de lo más caro De MAC Esto no es de lo barato A ver si me compro Uno Porque me gustó Mucho Pero tengo por ahí Otro empezado Y quiero acabar Quiero ir acabando cosas Y luego tengo otra Muestra de Sephora Estas del Dr. Brandt Era una crema Que eran unas bolitas negras Estaba muy bien La verdad Un serum También está súper gastado Y lo que pasa Que es carísimo He visto el precio Y cuesta como 80 y pico de euros Carísimo Yo no me puedo permitir Tanto la verdad Y además Eran perlitas Que se explotan Y te soltaba el serum Lo sacabas Y te lo dabas Y te dejaba la piel muy bien Pero luego te tenías que estar quitando Lo que es las pelotillas esas Eso era un rollo La verdad Pero bueno De todas formas No me lo puedo permitir Hoy por hoy A ver Un gel fijador Extra fuerte De Nelly Esto me ha marido Más que nada Para dejar Yo hago unas veces En las puntas Para que me quede así Un poco más Y no se mueva tanto Lo uso Pero es una cosa Que suelo usar poco Este es muy chiquitito Es extra fuerte Y más que nada Lo uso a él Es como cualquier gel De estos fijadores La verdad Como cualquier gomina Digamos A ver Terminé Que este está Super mega bien terminado El M7 De Bella Aurora Cosmética Antimanchas Ese Que este Era Lo usé Lo usé Para Lo he usado Para las manos Tiene factor de protección 15 Y bueno Pues para las manos A ver No me quita nada Tampoco me han salido nuevas Es importante Que no les dé el sol A ver si luego Con el influyente Que tengo Ir disimulándolas un poco No lo sé Ya os iré contando Aquí quedan Un sobrecito De muestras Todavía Uff Bueno Esta cara A ver Tenía unas cuantas Bueno Esto es un maquillaje Una sombra De O sombra Anda Aquí hay una base De maquillaje De Dior Que está bien Pero Dior Es muy caro Entonces Me la dieron No me acuerdo No me la dieron Y bueno Está bien La gasté Pero hasta ahí Yo me voy a comprar Una esta de Dior Porque Cara Un contorno de ojos Sheepon De la marca Sheepon Es la misma casa Que esto Que Sheepon Esto Y Bueno Pues estaba bien Pero tampoco Es de los mejores Que he usado Yo A ver si Ahora tengo uno De Max Sin empezar Que estoy ilusionada A ver si ese Me gusta más Y luego tengo otro Que me he regalado Para mi cumple Que no sé De qué marca Es una marca alemana O algo así Que también tengo Que estrenar Porque ahora estoy Terminando Uno De Lidl Que era de Orquídea Blanca Que tampoco Me está gustando Mucho Es como este No me ha ido Demasiado La verdad No me va Ni ese Ni el otro Luego Una ampolla Efecto flash Revitalizante De la marca Repavar Bueno Pues sí Te queda bien Pero tampoco Es un efecto Ahí súper llamativo No De efecto llamativo Nada Aquí tengo Parte de la ampolla Es una ampolleta Tal cual Que tú le partes El este Y te lo echas En la mano Y te lo echas Por toda la cara Yo creo que no voy a Volver a A probarlo Porque Lo tienes Siempre te compras Cosas de estas Nos compramos Cosas de estas Para una ocasión Que queremos tener La piel un poquito Mejor y tal Y bueno Pues está bien Pero tampoco Noté yo mucho No le veo yo La efectividad tan grande Más cositas Ah Otra Otra mascarilla Era Es antiestrés Una mascarilla Antiestrés Que sí Muy bien He usado una Y tengo Otras tres De estas De la marca Lugos Estos que me trajeron De Alemania Y bueno Está muy bien La piel También Me la deja Estas marcas Me dejan la piel Muy hidratadita La verdad Eso me gusta mucho Otra cosa Una prueba De Revitaliz De L'Oreal Que sí que me gustó Una cremita Era de noche Me parece Esta está roto Por aquí Pero yo creo que Era una crema De noche Y antiedad No De día Es de día Es que la usé Hace tiempo Lo voy guardando aquí Y luego ya me olvido De ello Y está bien Tengo más por ahí A ver si cojo alguna Antes de que puedan caducar Porque luego las dejo Y se me olvida Está bien Para estas cremas Yo no me he comprado Una crema De L'Oreal Pero esta es una Que me podría comprar Yo creo Porque me gustó Que más me queda Nada Por aquí sale Ah Esto sí me gustó Me dieron una prueba De Jean Paul Gaultier La colonia classic Que Para verano Me parece muy pesada Pero en invierno Me gustó Bastante Bueno Me la he puesto hace poco La verdad Que ya hacía calor Pero Pero me gusta Me gusta Yo ahora en verano Ya si me compro Ya será A partir de septiembre Octubre Pero sí que me gustó Otra prueba De Otra cosa Esa fuera que no sé lo que era Así que Ni os lo cuento Porque no me acuerdo Lo que era Una crema hidratante Era una crema hidratante Yo creo Pero aquí ni me acuerdo Está borrado Entonces no lo puedo ver bien Y no os puedo comentar Porque ya ni me acuerdo Y por último Otra perfume Nada De estos de Zara Que cuestan como 3 euros Que nos compramos Pequenitos Que son con Rolón Mirad Mira estoy sudando ya Oh que horror Veis es con Rolón Y huele bien Estos perfumes de Zara Son Parecen como copias De otros más caros Y este me resultó Muy agradable Bueno Se llama Rosé Es un olor Como a rosas Y a mí ya sabéis Que ese olor Me gusta Me gusta bastante Ya lo he gastado Y sí Bueno Cuando me dé la vena Pase por Zara Pues puedo comprarme A uno más Porque estos Para llevarlos en Para llevarlos en el bolso Pues están muy bien Porque es Rolón Pum pum En un momento dado Te das un poquito Y hoy es un barato La verdad que está bien Y yo creo que ya Ya está Ya he vaciado la bolsa Bueno pues nada No sé si habré dado Alguna idea interesante Con esto Espero que sí Que os haya entretenido Un ratito Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Gracias.